Científicos descubrieron vida submarina dentro de un volcán activo y no son tajigrados, que se ve que es algo común. Un grupo de científicos de National Geographic descubrió a varios tiburones viviendo en el interior de un volcán submarino localizado en el océano Pacífico. Para recabar información de la zona, el ingeniero oceánico Brennan Phillips y su equipo enviaron robots especiales debido a que el cuerpo volcánico aún se encuentra activo. ¿Tiburones volcánicos? Sí. Bueno, la expedición comandada por Phillip reveló que tiburones martillos y otras especies habitan dentro de un volcán, Kabachi, ubicado en el Pacífico Sur, frente a la costa de la isla Salomón. No sé si lo conoces a este volcán, pero bueno, los investigadores realizaron un primer acercamiento durante el 2015 en búsqueda de actividad hidrotermal. Luego de que se registraba una erupción en el 2014. Evidentemente, no esperaban encontrar resquicios de vida en la zona, pero, 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 no sé si estás viendo, mirá. Mirá que hice video ya directamente. La vida que tiene esa gente, qué lindo. Increíble. Phillip y su equipo determinaron que el calor y las ideas resultantes de esa erupción hacían que la zona fuera inevitable. Inhabitable. Inhabitable. Por lo que la expedición se realizó esencialmente con robots y una cámara de aguas profundas que permitieron visualizar a la especie marina en el volcal durante solo una hora. Yo cuando era chico, a mí me gustaba esto de la filmación y ser realizador, porque yo quería ser documentalista, no quería. Bueno, Phillip y su equipo mandaron robots, ¿no? Los científicos regresaron entre 2017 y 2018 para hacer pruebas que revelaran a qué se debe la tolerancia de los tiburones y otras especies a las condiciones que deberían ser hostiles para la vida. pH ácido, altas cantidades de CO2 y otros químicos y temperaturas elevadas. A raíz del descubrimiento de Phillips y compañía, la zona volcánica de Kabachi comenzó a llamarse Sharkano. Excelente. Bueno, un juego de palabras que une Sharknuron y Volcán. Bueno, Brennan cree que estas especies pudieron haber evolucionado para detectar cambios en el comportamiento del volcán y sobrevivir a las condiciones del medio ambiente. ¿Cómo se adaptaron? Increíble. La verdad que es loco porque ya del hecho de que... Primero, ya del hecho de que haya un volcán acuático es increíble. Ahora, que haya vida ahí adentro... Claro. Bueno, Phillip y Dumbabin especificaron que la mayoría de sus robots están elaborados con PVC y materiales de reuso, algo que llamaron Bush Robotic. Claro, supongo que no debe ser la gran costa, Bush. La investigación de Brennan Phillips se centraba más en la obtención de materiales geológicos y pruebas hidrotérmicas, pero descubrió que algo que sin las evidencias que recaudó pareciera increíble. O sea, si no hubiesen aparecido por ahí, nadie lo hubiese creído. Entran en la toma y nadan como si fuese su casa. Tiran la cámara. Bueno, ¿qué te parece este hallazgo? Suelta el informe al final. Amaya, ¿qué le parece este hallazgo? Me parece que vos me vas a hacer un mate cosido en un ratito. Bueno, era eso lo que te quería mostrar. Viven en el volcán Yarkano. ¡Qué vida, loco! ¡Qué loco encontrar eso! ¡Qué loco vivir de eso! Es rarísimo. Ahí están, te abren un premier en el medio de la nada, en la base de la montaña, descargando los archivos y teniendo ese tipo de problemas, pero ahí. Fíjate las caras, están lavadas a aguas con sal. Se nota cuando la piel pasa por ese... Lavada a agua con sal, qué específico. Increíble esa salida. Es impecable esa piel. Lavada, le dio la sal en la cara, ¿viste? ¡Wow! Ahí está. Bueno, ahora sí, ¿nos vamos? Sí, cerramos. Cerramos. Bueno, nos vemos el lunes. Quédense que viene TikTokers.